El evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos Donde quiera que se presente Porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a nuestra Escuela Dominical por las Casas Gracias por estar sintonizando lo que Dios está haciendo todos los domingos A través de la Escuela Dominical por las Casas Hoy estaremos hablando por qué adorar a Dios Vamos a la lectura de la palabra Y luego regresamos con lo que Dios tiene para ti en el día de hoy Que Dios les bendiga Sean bienvenidos a esta Escuela Dominical Vamos a abrir nuestras Biblias para dar lectura a la palabra del Señor En el libro de Romanos capítulo 1 Vamos a tener la lectura desde el versículo 18 hasta el versículo 32 Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra leída Señor te damos gracias porque hemos leído tu palabra Te pedimos que traigas el discernimiento a través de ella En el nombre de Jesús, enséñanos Señor en este hermoso día Gracias Padre, amén y amén Muchísimas gracias a la pastora Francis Cortés de Colina Por la extraordinaria lectura de la palabra del Señor Saludos a nuestro Pastor Puerta que está pendiente De que domingo a domingo, paso a paso A ustedes les llegue la palabra del Señor A través de las escuelas dominical por las casas Esto es a través de Luz TV Gracias por acompañarnos en nuestras redes Hoy nos toca por qué adorar a Dios Y el texto para memorizar lo tenemos en Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 Dice, diciendo a gran voz Temed a Dios Y dadle gloria Porque la hora de su juicio ha llegado Y adorad a aquel que hizo El cielo y la tierra El mar y la fuente de las aguas Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 ¿Puedes repetirlo nuevamente conmigo? Diciendo a gran voz Temed a Jehová Una de las formas importantes De adorar a Dios Es teniendo temor a ir A su palabra Respetando Cumpliendo Lo que Dios ha dicho Para que se cumple en nosotros Deuteronomio capítulo 14 Temed a Dios Y dadle gloria Porque la hora de su juicio ha llegado Adorar Y adorar Aquel que hizo El cielo y la tierra El mar Y la fuente de las aguas Mire que la Escritura nos manda Adorar Aquel que hizo El cielo Y la tierra El mar Y la fuente de las aguas Es importante El adorar a Dios Porque el cielo La tierra Y todo lo que habita En el mar Arriba en los cielos Y abajo en la tierra Se creó Con un solo propósito De adorar Aquel que hizo El cielo Y la tierra La lectura Que nos ocupa En el día de hoy Está en el libro De los romanos Capítulo 1 Desde el versículo 18 Hasta el 32 El apóstol Introduce La palabra Diciéndole a los romanos Porque la ira de Dios Versículo 18 Porque la ira de Dios Se revela Desde el cielo Contra toda impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Mire Está escrito en la Biblia En el Salmo 85 11 Dice que la verdad Brotará de la tierra Y la justicia Mirará de los cielos Aunque mucha gente Quiera esconder la verdad Siempre va a salir La verdad Aunque usted quiera Detener la verdad Y esconder la verdad Y profundizar la verdad En las entrañas De la tierra Siempre va a ver La verdad Porque está escrito Que la verdad Brotará de la tierra Y la justicia Mirará De los cielos Es imposible Esconder la verdad Siempre la verdad Va a salir a la luz Y la justicia De Dios Siempre va a llegar Entonces la Escritura dice Porque lo que Dios Se conoce Se es manifiesto Pues Dios Se lo manifestó Es decir Es decir Que lo que nosotros Conocemos de Dios Los misterios de Dios Las revelaciones Que Dios nos ha dado Lo conocemos Porque a Dios Le agradó En su misericordia Que nosotros Lo alcanzara Por eso Por eso la tierra Está en deuda Con Dios El pueblo Entero Está en deuda Con Dios Por eso Jesucristo dijo Si yo Fuera levantado De la tierra A todos Atraeré a mí Por eso La iglesia Como dice El pastor Puerta Tiene siempre Que levantar A Cristo Jesús Porque levantando A Cristo Jesús A todos Él Nos atraerá Él Y nos levantará Usted no tiene Que predicarse Usted Usted no tiene Que alabarse Usted Usted tiene Que predicar Al Señor Profesando Ser sabios Se hicieron Necios Usted sabe Quienes son los sabios Según la Escritura Sabio Es El que gana Almas Usted puede llenar Estadios Usted puede llenar Terrenos de gente Pero si no gana Almas para el reino Usted no es sabio Sabio Es aquel Que gana Almas Para el reino Nosotros En la obra Luz del mundo Estamos estableciendo Conforme la orden Que Dios le dio A nuestro padre espiritual El pastor Puerta De tres a cuatro De la tarde En la hora novena Nos encerramos Junto con todos Los niños Del mundo A clamar A Dios Por miles Y miles De obreros Que ganen Almas Para el Señor Es decir Pidiéndole a Dios Gente sabia No tiene sentido Pararse en una Plataforma Y predicar Si usted No le presenta El plan De salvación A las almas Que están perdidas Y hay muchos Que están dentro De la iglesia Que todavía No son salvos Porque no le han Dado su corazón Realmente A Cristo Jesús Y no le dan La gloria A Dios Por nada Del mundo Hay gente Que se deja Llevar Por la ira Por el que dirán Por el chisme Por las redes Por las críticas Señores No se deje Llevar Por lo que la gente Dice Alabe al Señor Glorifique Al Señor Hay innumerables Razones Para alabar a Dios Entonces el apóstol Sentencia Cuando la gente Se cree sabia Y se quiere Llevar la gloria Cuando la gloria Le pertenece a Él Cuando la honra Le pertenece a Él Cuando la alabanza Le pertenece a Él Mucha gente Se quiere llevar La gloria Entonces el apóstol Dice Y cambiaron La gloria De Dios Incorruptible En semejanza De imagen De hombre Corruptible De aves De cuadrúpedos Y de rectiles Entonces ya quieren Adorar un ave Ya quieren Adorar una estatua Ya quieren Adorar un cuadrúpedo Hay gente Que adora Hasta la culebra Dios le mandó A Moisés Un día Que levantara Una culebra Una serpiente Pero que La gente Que viera La serpiente Se salvara De la muerte Y algunos Eran renuentes Y no miraban La serpiente De repente Cristo dijo Ya la serpiente No está Así como La serpiente Fue levantada Ahora conviene Que se ha levantado Cristo El Hijo de Dios Por eso el Señor Dijo Si alguien Levanta Cristo Si alguien Me levantara Yo también Lo atraeré A mí Qué importante Cuando la gente Cambia la gloria Del Señor Por la imagen De los hombres Corruptible Y pierde Tan extraordinaria Bendición Entonces Hermanos míos Hay Tres Importantes Razones Por las cuales Nosotros Debemos Adorar a Dios Vamos a desarrollar Esta enseñanza En tres partes Número uno Razones Para adorar a Dios Número dos Beneficios Para adorar A Dios Y tres La forma De adorar A Dios Génesis Uno Uno Dice Que nosotros Debemos Adorar a Dios Porque somos La creación De Dios En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba Desordenada Y vacía Entonces Dios Creó los cielos Y la tierra Y ordenó Todo desorden Que estaba establecido Salmo 95 7 Dice Porque Él Es Nuestro Dios Nosotros El pueblo De su prado Y ovejas De su mano Y si hoy Oyes su voz No endurezcas Tu corazón De manera que Si Dios Te está hablando Hoy Levanta tu mano Y agradecele al Señor Si Dios Te está hablando Hoy Es porque tú Estás vivo Porque tú Amaneciste hoy Respirando Y debes darle La gloria El mundo entero En el año 2019 Sufrió la pandemia Más grande De la historia Muchos Millones De personas Murieron Pero tú Estás vivo Dios Te regresó A la vida Para que lo adores Para que Exarte su nombre Glorifique su nombre Mateo Capítulo 4 Versículo 10 La escritura Dice Porque escrito Está Entonces Jesús Le dijo Vete Satanás Vete Satanás Usted va A vencer Al enemigo Que le quiere Quitar la gloria A Dios Con la palabra Del Señor Jesús Le dijo Al diablo Vete Satanás Porque escrito Está Al Señor Tu Dios Adorarás Y a Él Solo le servirás Está escrito Hermanos míos Que solo a Dios Adoraremos Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Debemos Adorar a Dios Por encima De cualquier Circunstancia Debemos Adorar a Dios En medio Del dolor Debemos Adorar a Dios En medio De la salud Debemos Adorar a Dios En la abundancia Pero también Debemos Adorar a Dios En la escasez Dios está esperando De un pueblo Adorador Para entregarle Las más grandes Victorias Que estamos Esperando Hermano Deje que los perros Ladren Que si los perros Ladran La caravana Tiene que avanzar No se detengan Alabar a Dios Porque lo critiquen O porque murmuren De usted Alabe a Dios Porque Él Merece toda la gloria Y toda la honra Deje que la ira De Dios Se revele Desde el cielo Como lo dice Romanos 1.18 La ira de Dios Se va a revelar Desde el cielo Contra toda Impiedad Deja que Dios Se revele En su ira Contra toda injusticia Toda injusticia Tiene su final Deje que Dios Ajuste cuenta Con los traidores Y malhechores Deje que Dios Ajuste cuenta Ajuste cuenta Con la gente Que ha hecho lo malo Porque la justicia De Dios Se revela Desde el cielo Contra toda injusticia Impiedad De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Mucha mentira Porque Satanás Es el padre De mentiras Pero cuando nosotros Adoramos a Dios En espíritu Y en verdad Vamos a ver La gloria De Dios En medio De cualquier dificultad Alabia al Señor Cuando lo haga bien Y alabia al Señor Cuando lo critiquen Alabia al Señor Dele la gloria a Dios Cuando alguien Lo exarte Y dele la gloria a Dios Cuando alguien Denigra de usted Porque toda La gloria Y la honra Viene del padre No adorar a Dios Es un acto De injusticia Señores Como lo dice Romanos 1.18 Beneficios Que nosotros Tenemos Al adorar a Dios Vamos a tener Un crecimiento Espiritual Colosenses 1.10 Dice Para que andéis Como es digno Del Señor Como es digno Del Señor Una persona Que donde se pare Predique la palabra De Dios Y cuando la persona Predica la palabra De Dios La gente está diciendo Gloria a Dios Alabado sea Dios Aleluya Gloria a su nombre Cuando usted Exarca Con la palabra Escrita Con el evangelio Del Señor Todo el que está oyendo Tiene que decir Gloria a Dios Para que andéis Como es digno Del Señor Agradándole En todo Llevando fruto En toda buena obra Y creciendo En el conocimiento De Dios Me contaba El pastor Puerta un testimonio Una hermana Dijo que soñó Que él Era un árbol Frondoso El tronco De ese árbol Frondoso Era el pastor Puerta Vestido de blanco Y la mata Daba unos frutos Tremendos Gigantescos Pero unos frutos Se caían Y ella fue A recogerlo Y el Señor Le dijo No recoge Esos frutos Porque son Los frutos Malos Son frutos Que se cayeron No se aferraron Al árbol Hermanos míos Nosotros Tenemos que reconocer Sobre quién Está la bendición Sobre quién Está la visión La bendición Que Dios Le ha dado A la obra Luz del mundo Es porque Ha reconocido Que sobre El padre Espiritual De esta obra Que es nuestro Pastor El doctor Puerta Dios le ha entregado Esta iglesia Grande y poderosa Por eso Alabamos a Dios Glorificamos Su nombre En medio De toda la circunstancia Nosotros adoramos Al eterno Para que la justicia De Dios Prevalezca Sobre la fras De la tierra Marcos capítulo 1 Versículo 21 Dice Y entrando a Capernaum Y los días de reposo Entrando en la sinagoga Jesucristo Enseñaba A Cristo le preguntaron Una vez ¿Por qué Él había sanado Un leproso Un día de reposo? Y el Señor dijo Mi padre Hasta ahora Trabaja Y yo Trabajo Cuando usted Alaba al Señor Hace el esfuerzo Por batir las manos Para Dios Levanta sus manos Para la gloria De su nombre Predica la palabra Habla la palabra Alaba el nombre Del Señor Adora el nombre Del Señor Usted Tiene la victoria Asegurada En medio De esa enfermedad En medio De ese azote financiero Nunca pierda la paz Levante su mano Y dele la gloria a Dios En medio de todo conflicto Levante su mano Y diga Gloria a Dios Porque me están Gloria a Dios Porque me están Señalando Gloria a Dios Porque la Biblia Dice Bienaventurado Soy Cuando por mi causa Os vituperen Y digan Toda clase de mal Contra vosotros A mi entiendo Hebreos Capítulo 10 Versículo 25 Dice No dejándonos De congregar Como muchos Tienen por costumbre Hermano Es necesario Que congregando Alabando el nombre Del Señor Unidos En oración Unidos En la congregación La Biblia dice Que son Dos son mejores Que uno Si dos De ustedes Se ponen de acuerdo Sobre cualquier cosa Que pidan Será hecho Por nuestro Padre Que esté en los cielos De manera que Congregándonos Adorando juntos Dos son más que uno Y cordón De tres doblejes Es difícil Que se rompa Si entre todos Alabamos el nombre Del Señor Dios nos levantará A nosotros también Cuando la iglesia Entera Se levante En oración Y en adoración A Dios Las victorias Serán múltiples No me puedo Imaginar Lo que va a ocurrir Dentro de poco tiempo Con una gran cantidad De evangelistas Que Dios viene levantando Para invadir ciudades No me puedo imaginar Lo que Dios Está haciendo Con esta oración De tres a cuatro De la tarde Donde miles Y miles De personas Nos unimos A clamar a Dios Por ganadores De alma Por gente sabia Hechos capítulo 16 Versículo 25 Dice Pero a medianoche Orando Pablo Y Silas Que hacían Cuando los encerraron En la cárcel De más adentro Adoraban A Dios Cantaban Paguinos a Dios Y los presos Los oían Yo me imagino Que Cómo se sentirían Aquellos presos Escuchando cantar A estos dos Tremendos Hombres de Dios El pastor Tiene un himno Que dice Fácil Es cantar Cuando reina La paz Pero en el dolor Es Mejor Cantar Y si vivimos Para él Vivimos Y si morimos Para él Morimos Sea que vivamos O sea que muramos Somos del Señor De manera Mis amados hermanos Que Dios Tiene para nosotros Cosas Extraordinaria Cuando nosotros Alabamos a Dios Cuando los presos Escucharon Que Pablo y Sila Adoraban a Dios A medianoche Ocurrió un estruendo Inmenso Que abrió Las puertas De las cárceles Toda puerta Que te ata Toda puerta De opresión Que te tiene preso Se abre En el nombre De Jesús Cuando tú te propones Adorar al Señor Adore a Dios Y verás que toda cárcel Se abre En el poderoso Nombre de Cristo Jesús Hechos capítulo 16 Versículo 26 Dice Entonces Sobrevino De Repín Un gran terremoto Que ocasionó Ese terremoto La adoración De Pablo Y de Silas A medianoche Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos De la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Levántame la mano Así te dice El Señor Si tú Me adoras Toda cárcel De enfermedad Cae a tierra En el nombre De Jesús Toda cárcel De buscar A Jehová De los ejércitos Que hay de nuestro canto Nosotros adoramos Al Señor Cuando nosotros Nos proponemos Adorar a Dios No solamente Con Dándole gloria A Dios Primera de Crónicas 25 5 Dice Todos estos Fueron hijos De Eman Vidente del Rey En las cosas De Dios Note Como la Escritura Declara Que profesión O cual era El oficio De Eman Vidente del Rey En las cosas De Dios Para exaltar Su poder Y Dios Dio a Eman 14 hijos Y 3 hijas 17 en total Y los que faltan Cuando usted Se preocupa Por adorar Al Señor Por glorificar El nombre Del Señor Dios Lo convierte En un Vidente Primero de Crónicas 25 6 Sigue diciendo Y todos Estos Estaban Bajo la dirección De su Padre En la música En la casa De Jehová Con símbolos Con certerios Y arpas Para el ministerio Del templo De Dios Asaf Gedutun Y Eman Estaban Otros Otros En la música Otros En el canto Otros Trabajando Pero todos Al servicio De la obra De Dios Todos los hijos Del Pastor Puerta Le sirven Actualmente Al Señor Alabando Y glorificando El nombre De Dios Si no somos Perfectos Nuestros hijos No son perfectos Pero le hemos Enseñado A que alabemos Y adoremos El nombre Del Señor Donde quiera Que nos parezca Como Eman Enseñó A sus hijos Y se convirtió En un En un Vidente De Dios Junto Con sus Diecisiete Hijos Le servían Al Señor El número De ellos Con todos Sus hermanos Eran Instruidos En el Canto Eran aptos Para adorar A Dios Convierta Usted Su casa Con sus Hijos En adoradores Permita A sus hijos Que adoren A Dios Que se instruyan Tocando batería Tocando teclado Cantando Para Dios Sacerdotes En la predicación Sacerdotes En el canto En la adoración Al eterno Salvador Hay muchas formas De adorar a Dios No solamente Cantando No solamente Tocando Ofrendando Congregándose Orando Haciendo Haciendo Todo Lo que sea Necesario Con tal De que Dios Se agrade De nosotros Miren lo que sucedió En segunda de crónica Capítulo 7 Versículo 6 Y los sacerdotes Salomón 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 Instruyó A sus Levitas Que cuando Estaban Inaugurando El templo Utilizaran Los instrumentos De su padre David Para adorar A Dios Permita Dios Que hoy Usted Entienda La importancia La importancia Que tenemos Como pueblo De Dios De adorarlo De glorificarlo Dejo esta reflexión Contigo Si tú Y yo Levantamos El nombre Del Señor Jesucristo A todos Cristo Nos atraerá A él Si levantamos El nombre Del Señor A todos Dios Nos atraerá A él Así que Prepárate Para alabar El nombre Del Señor No te dé miedo Gritar En cualquier sitio Gloria a Dios No te dé miedo Decir un aleluya No te dé miedo Glorificar El nombre Del Señor Quiera que te pare Porque Dios Está contigo En conclusión Dios ha hablado A la humanidad De muchas maneras Y una de ellas Es por medio De la creación La creación Demanda La existencia Del creador No adorar A Dios Es un acto De rebelión Contra los propósitos De Dios Y trae Terribles Consecuencias La necedad La idolatría La inmoralidad Por tanto Por tanto Mis amados hermanos Adoremos A Dios En medio De cualquier Circunstancia Dejar de adorar A Dios Es ignorar Todo lo que Dios Ha hecho Por nosotros Llegó el momento En que usted En que usted y yo Comencemos adorando A Dios Entregándole Nuestro corazón A Él Llévese la mano Derecha al corazón Y repita conmigo Padre celestial Hoy Entiendo Que necesito Adorarte Entregándote Mi corazón Hoy Señor Te entrego Mi corazón Y mi vida Te pido Que escribas Mi nombre En el libro De la vida Humilde Como un niño Te pido perdón Por todos Mis pecados Señor Y a partir De hoy Prometo Darte la gloria Y la honra Y un día Cuando parta De esta tierra Vendrán Tu sangre A llevar Mi alma A tu presencia Y allí Te adoraré Y te alabaré Por toda la eternidad Gracias Por la salvación De mi alma Y por el perdón De mis pecados En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y Amén Que Dios Te bendiga Y adoremos Siempre Al Señor Hemos escuchado Esta hermosa Enseñanza Vamos entonces A orar Por los enfermos Usted que está allí En su casa En la clínica En el hospital En el CDI Donde quiera Que usted se encuentre Dios es el mismo En cualquier lugar Cierre sus ojos Solamente coloque La mano En la enfermedad Y Dios va a hacer El milagro Padre Dios De la gloria En esta hora Me uno A los millones Y millones De hermanos Que están allí Pendientes Señor Ayudando Colaborando Con esta oración Poderosa Te pedimos Padre Santo Que tú en este momento Pases tu mano Ensangrentada Sobre los enfermos Ahora ordenamos A todo demonio Que esté allí Atacando esas vidas Esos cuerpos Que salgan fuera Por el poder De la palabra En el nombre De Jesús De Nazaret Demonio de ira Contiene enfermedades Diabólicas Todo demonio Que quiere venir A dañar la mente De las personas Le ordenamos Que salgan fuera Enfermedades Incurables Ahora Que desaparezcan Sobre esos cuerpos Y todas esas personas Queden libres Por la palabra En el nombre De Jesús Amén Le damos gracias A Dios Por esta hermosa Escuela dominical Les recordamos Que nos siga A través de todas Nuestras redes Sociales Y haga su comentario Coméntenos Que le pareció Esta hermosa enseñanza Y nos vemos En la próxima parte Que Dios le bendiga El Evangelio Son buenas Nuevas De salvación Vivíamos en un mundo De confusión A los suyos vino Y los suyos No le recibieron Pero a los que le recibieron Les dio potestad De ser hechos Donde quiera Que se presente Porque usted no se anda Predicando Usted mismo Usted anda Predicando A Cristo Jesús Jesús Donde quiera Unut Para el